Buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a este su programa Pegando Cháchara con la conducción de Michelle Bastidas. ¡Empezamos! Buenas noches, bienvenidos a nuestro cuarto programa. Esta noche tenemos un invitado muy especial, es un actor ecuatoriano que tiene un gran recorrido artístico. Ha desempeñado papeles en producciones de cine como Algoritmo, Monos con gallina, El secreto en la caja, Cordillera. En esta última interpretó el papel del presidente de la República del Ecuador. Además destaca como creador teatral. Demos por favor una calurosa bienvenida a Alfredo Espinosa. Muchas gracias, querida Michelle. Es un gusto estar aquí con todos ustedes, chicos. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece? ¿Cómo el destino te ha traído hasta aquí? A una entrevista presencial en vista del panorama que tenemos. Estamos en pandemia, tenemos todo lo que se nos cae encima, ley seca, toque de queda. ¿Cómo estuvo el trayecto? Bien, un poco frío. Empezó a llover cuando salíamos de casa para venir acá. Y en el camino le decía a Sigrid, con quien veníamos, que estaba asustado porque yo tengo que viajar el día lunes a Alcañar. Tengo dos funciones de teatro allá, de una obra que escribí y presentamos en medio de la pandemia las funciones. Fue una suerte tener ese trabajo. Pero claro, yo he viajado mucho en bus en estos días, en esta época, digamos, en la pandemia, por trabajo, por salir sin absolutamente ningún susto, sin ningún miedo. Hago todo este Recorderis porque me preguntas, ¿no? Pero claro, hace poco tiempo murió un amigo mío, uno de mis mejores amigos, con quien estuvimos trabajando en un proyecto en las cárceles. Es una situación que nos afectó a todos muchísimo, por la amistad, por el cariño, por el trabajo. Pero desde la muerte de Pancho, un poco a mí me ha subido el miedo, el pánico realmente por el COVID, porque estuvimos trabajando juntos muy de cerca en la cárcel, cinco o seis días, 24 horas al día. Gracias a Dios, yo no me contagié, ningún otro compañero del equipo, pero a Pancho le costó la vida. A mi querido hermano Pancho le costó la vida. Y yo de aquí viajo a Alcañar, 12 horas en bus, o sea, realmente estoy aterrado, ¿no? Es un poco por lo que tú me preguntas. Me ha subido el nivel de pánico en estos días a causa de este evento tan triste, tan duro, a causa de las circunstancias nacionales, la crecida de los contagios, la crecida del tema de las enfermedades, la crecida de la problemática en las unidades de terapia intensiva, la irresponsabilidad de la gente en general con una situación tan compleja como esta, pero también la complejidad en general de la situación laboral, de las posibilidades de trabajo. Es una época dura, es una época extremadamente difícil y de cualquier manera les agradezco porque este tipo de espacios, ¿no? Son espacios que nos ayudan a nosotros a seguir, a recobrar la confianza, a sentir que no debemos parar, que tenemos que continuar en nuestro trabajo, en nuestra acción, en la comunicación social que es tan sólida en una época tan compleja como la pandemia, ¿no? Te agradecemos a ti por esta noche acompañarnos. Alfredo, nosotros conocemos sobre tu bagaje artístico y profesional. Eres actor, escritor, un gran escritor. También te has desempeñado como comunicador y antropólogo en temas políticos. Has dirigido talleres o has impartido talleres en escuelas importantes dentro del país, de cine y teatro. En este último tiempo, ¿qué nos tienes preparado? ¿Con qué nos vas a sorprender? Bueno, digamos, he tenido la suerte de que a pesar de que el trabajo ha bajado, en mi caso, no se ha detenido. Este año nosotros grabamos la primera parte de una película que se llama Desechables, de Alfredo León, uno de los más importantes realizadores nacionales. Él está en cartelera ahorita con Sumergible, una de las mejores películas ecuatorianas de los últimos 10 o 15 años, por lo menos. Y vamos a grabar la segunda parte de la película a final del año. Así que vamos a tener probablemente en el 2022 una película, una nueva película ecuatoriana. El 3 de diciembre, justo veía en la televisión que tenían ustedes alguna escena de algoritmo. El 3 de diciembre vamos a estrenar algoritmo. Es verdad, todavía toma algún tiempo. Se tomó la decisión de posponer el estreno de algoritmo porque lo íbamos a hacer el 18 de marzo del año pasado. Es decir, justo dos días después de que se instaló el toque de queda, el primer toque de queda, apenas comenzada la pandemia o apenas iniciado el virus aquí en el Ecuador. Vamos con esta obra de teatro que se llama Héroes de Viskin, que me pidieron que la escribí por encargo del municipio de Biblián, en la provincia del Cañar. Estamos haciendo este proyecto que te contaba de radioteatro en las cárceles, que es una de las cosas más bonitas en las que yo he trabajado los últimos años. Trabajar con los presos en medio de la pandemia, en temáticas tan complejas, tan difíciles técnicamente como el radioteatro, haberles formado a estos hermanos PPLs en dicción, en actuación, en escritura creativa, porque son historias de los propios PPLs las que nosotros vamos con sus propias voces a grabar, a actuar para sacar un proyecto de radioteatro. Es como una de las cosas más bonitas de estos últimos, no solo meses, yo te diría que de estos últimos años. Hay mucho trabajo, hay muchas cosas que vienen. Estoy pensando seriamente en dictar un taller de actuación dentro de los próximos meses. Tengo muchas ganas de hacerlo. Acaba de publicarse un texto importante para la cultura ecuatoriana en el que yo trabajé, el diccionario del uso correcto del español en el Ecuador, junto a Susana Cordero. A propósito de eso, disculpa que te interrumpa, ¿me pueden ayudar producción, por favor, con el diccionario? Te cuento que yo ayer estaba buscándolo, te felicito también por eso. Tienes la herencia de tu madre, también de tu tío. Y yo ayer, bueno, lo busqué. Justo estaba en la librería La Española de La Colón y estaba agotado. Así que quisiera que, por favor, no sé si me pueden ayudar con un esfero. ¿Me puedes hacer el honor de regalar una firmita, por favor? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado la construcción? Estaba leyendo un poco sobre tu aporte significativo dentro de este diccionario. Cuéntanos cómo estuvo todo este proceso. Esta es una nueva edición ampliada y corregida del diccionario que le corresponde a Susana Cordero. Yo he sido un fiel colaborador de ella. Como hijo, no puedo dejar de decirlo, pero también como amigo y también como trabajador del arte y de la cultura. Este diccionario, además de tener algunas mejoras, algunas palabras nuevas, etcétera, en cuanto a las incorrecciones cotidianas en el uso del habla, en el uso del español en el habla, tiene cuatro apéndices nuevos, tres apéndices nuevos, que son sobre todo aquellos en los que yo colaboré. Un apéndice de informática que tiene la voluntad de buscar definiciones sobre este mundo mágico de la tecnología en el cual utilizamos un montón de términos que a veces no conocemos y que a veces no sabemos definir. No sé qué es una URL, qué es un TCP, qué es un software antiespía. Un troll. Qué es un troll. Muchas palabras que las usamos en inglés y que no tienen traducción y que tenemos que aprender a usarlas de la mejor manera o de la manera más correcta posible en el español, que tenemos que aprender a buscar una sinonimia también que sea adecuada para que no nos invadan demasiado los de anglicismos, etcétera, y que además son importantísimas en la época actual. O sea, no es posible que nosotros no sepamos lo que es un sistema, que nosotros no sepamos lo que es un programa, que nosotros no sepamos lo que es la web, que no podamos definir lo que es una red, cuando es un término que usamos cotidianamente. Te aseguro que si le preguntas a un ecuatoriano que trabaja con computadoras todos los días porque su trabajo le exige qué es exactamente una red, una intranet, una ethernet, probablemente no lo sepa definir. Tendrá alguna idea, pero no lo va a saber definir. Entonces, este es un glosario de términos informáticos que es muy útil para la vida contemporánea y sobre todo para intentar que la gente deje de trabajar con un instrumento que le parece en cierto modo mágico. Cómo se transmite la información, cómo nos llega, cómo se usa, qué es un byte, un kiki byte, un terabyte, cuáles son las medidas de información, etcétera. Son cosas mínimas en un uso que es tan importante en nuestra cotidianidad. Hay un glosario de diversidad con términos como, qué sé yo, cis-heteropatriarcado, cis-heteronormatividad, travestismo, bisexualidad, lilisexualidad, una serie de términos que más allá de que estemos de acuerdo o no con ellos, forman parte del presente y forman parte de una actualidad que ha roto los parámetros tradicionales de género en nombre de la diversidad. Es hora de aprender a vivir con la diversidad. Sí, este es un diccionario en el cual nosotros hemos incluido un apéndice de diversidad de género porque es como, digamos, en cierto modo el discurso más visible en este momento. Tal vez en algún otro rato entraremos a un nuevo apéndice en alguna nueva edición del diccionario sobre diversidad lingüística, sobre diversidad antropológica, etcétera. Pero lo que está en cuestión, más interculturalidad, pero lo que más fuertemente está en cuestión en este momento y que está cambiando los patrones de comportamiento de una sociedad muy conservadora como la nuestra, es esencialmente el tema de la diversidad de género. Y hay un tercero que se llama aproximación a la música nacional porque también detectamos en las conversaciones con mamá que hay falencias muy poderosas ya de tipo cultural y de tipo identitario con respecto al tema musical. ¿Quién no ha oído un pasillo? ¿Quién no se reconoce amante de la música nacional? Pero el rato que le preguntas tú a la gente qué es la música nacional, qué involucra, qué abarca, te van a decir bueno y te llegaran a decir rocola, pero si tú abundas en eso y le preguntas ¿y cómo se defiende la rocola? La música es un aspecto que está muy presente en la vida cotidiana de la gente, muchísimo, la música nacional más aún y es un patrón de definición fundamental de nuestra identidad. ¿Cómo no poder definir temas básicos relacionados con la música, con el barroco andino, con la cultura, con los instrumentos? ¿Quién sabe lo que es un pinguso? ¿Cuántos huecos tiene un pinguso? ¿No es cierto? ¿Qué tipo de flauta es un pinguso? ¿Qué es un cununo? En la marimba todos los días escuchamos nosotros música con instrumentos que a veces ni siquiera podemos definir, por eso entró la necesidad de crear también este apéndice relacionado con la música nacional y ese es un poco mi aporte a este diccionario. Y tenemos algo para acompañar esas rocolas o esa música nacional. Saliéndonos o haciendo un paréntesis, ¿qué opinas tú sobre, crees que hace falta más apoyo hacia la escena teatral y producción de cine en el Ecuador como para, no sé, impulsarlo a nivel internacional? Sí, no creo. Estoy absolutamente convencido. Nosotros tenemos varios problemas en cuanto al tema de la escena, tanto teatral como cinematográfica, pero no, me estás preguntando sobre el cine. Hay un primer problema en el cine que es la falta de apoyo estatal y la falta de apoyo de la empresa privada para la producción. Pero eso no es todo. No es que el cine ecuatoriano no ha crecido simplemente porque no hay plata para la producción o porque la cultura es la última rueda del coche en este estado y lo seguirá haciendo durante algunos años todavía. Ese es un parámetro que nosotros tenemos que cambiar. Es un problema porque no solo hay falta de presupuesto para la cultura, sino porque hay falta de educación, porque hay una falta de masa crítica que es absolutamente compleja en este país, porque hay un problema con los medios de comunicación que tradicionalmente nos han ofrecido, hasta hace poco eso está empezando recién a cambiar, nos han ofrecido programas enlatados, producción extranjera, que es mucho más barata conseguir en el mercado y comprar. Comprar un paquete de programas que te vienen con 30 telenovelas, tres series de comedia y 20 programas de variedades es mucho más barato que invertir y producir en cine nacional. Y adaptándonos también un poco a la tecnología, por ejemplo, plataformas como Netflix, Amazon. Es hora de que nosotros busquemos eso, porque nosotros tenemos vecinos como Colombia, como Brasil, como el propio Perú, que están entrando ya con su producción en las plataformas internacionales. Pero ¿por qué? Porque ellos, primero, tienen mucho más apoyo estatal. Segundo, tienen un mercado interno mucho más grande. Y ese también es un problema para la producción nacional. El mercado interno de Bogotá, que es de 15 millones de habitantes, o de Lima, que es de 12 o 13 millones de habitantes, o de Buenos Aires, que bordea los 20 millones con su población flotante, contra nuestro mercado interno de 17 millones, de los cuales, ¿qué? 4 o 5 serán realmente consumidores de cine. Es un problema. Pero claro, no podemos quedarnos en la producción para el mercado interno y tampoco podemos quedarnos en la producción para el mercado interno mediada solamente por los medios de comunicación y por los canales. Tenemos que ir a un apoyo estatal, a un apoyo del Ministerio de Cultura, a un apoyo de la empresa privada en búsqueda de la generación de productos con un carácter de identidad. Y también con un carácter de transformación de la capacidad crítica del público. Porque si el público, si la masa, no exige que los programas de televisión, que el cine, que el teatro, mejoren de calidad, no hay ese feedback tampoco. Es un problema circular. Es un problema circular y es un problema grave y es un problema complejo que nos afecta a nosotros no solo en el ámbito nacional, sino también en el concierto internacional. Es decir, ¿cuál es la imagen y cuál es la presencia del Ecuador en términos de la cinematografía y en términos de la cultura, de la literatura, del arte, de la pintura, hacia afuera? Y eso requiere un cambio de patrones en lo cultural y en la educación que ya es hora de tenerlo y de vivirlo. Totalmente. Alfredo Espinosa, queridos amigos, vamos a nuestro primer corte comercial, por favor. Porque ofrecimos un lanzamiento y estamos para cumplirlo. Curo. Nuevo vodka amazónico ecuatoriano, primero y único en el mundo con un chontacuro en su botella. Triple destilado. Cero chuchaki. Consúme lo nuestro. Disfruta lo bueno. ¡Qué buen lanzamiento, bro! ¡Sí, eso! Volvemos. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Pegando Cháchara con el reconocido actor Alfredo Espinosa. Nos ha comentado un poco sobre el próximo estreno de Algoritmo, que ya lo vamos a hablar más adelante. Además, nos compartió un poco sobre su experiencia, su conocimiento y el aporte que él ha tenido en la construcción del Diccionario del Uso Correcto del Español en el Ecuador. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo le estás pasando? ¿Cómo te ha tratado la producción? Aparte de admirarte tanto tras cámaras. Bien, muy bien. Estoy calientito por el podcast. No, no, no. No vayan a creer que todo está controlado. Qué bueno. Gracias por acompañarnos esta noche. Alfredo, sabemos que todas tus interpretaciones, tus actuaciones han sido muy importantes y significativas para ti, pero ¿hubo alguna en especial que te hizo sentir más identificado o algún personaje que tú sentiste que se asemejaba a tu forma de ser o a tu personalidad? Siempre me preguntan eso. Es una pregunta común por esta necesidad de clasificar, de catalogar, de medir que tiene el ser humano y más en una sociedad tan competitiva como esta. Y yo siempre respondo y quedo pésimo y parezco pedante, pero siempre digo que no. Que para mí, y supongo que esa es parte, parte de, digamos, del éxito de mi carrera, de poder estar presente en producciones teatrales, en producciones cinematográficas, de que me llamen los estudiantes de las universidades a trabajar, etc. Yo le doy importancia a cualquier personaje, por pequeño que sea. Así sea un personaje que acuda a la caricatura, como en muchos casos de enchufe por el tipo de actuación que te pide, por ejemplo, ¿no es cierto?, ese formato, o un personaje de alta comedia, como pudo haber sido La Gringa del Boulevard, o como pudo haber sido The Lady's Night, o un personaje de tragedia, de drama, un protagónico, o un personaje de tres minutos en una película, porque los hago también. Yo no le digo que no a los personajes. Si es que mi presencia en una película dura dos minutos, yo voy a hacer que esos dos minutos sean recordados. Pero no porque quiero que sean recordados, sino porque el fundamento de la actuación es que tu personaje tenga un nivel de caracterización que haga que se impregne en el espectador, no más que otro personaje, o no más que el valor grosso de la participación de ese personaje en la película, sino en función de la huella que tú dejas al vivir e interpretar cada uno de esos personajes. Entonces, ninguno es más importante que otro. Desde el punto de vista de mi carrera, sí, ciertamente. Un personaje como el cartero de Neruda, que me abrió las puertas del teatro, o un personaje como Marcelo Chiriboga, en el cual yo interpreté por primera vez, o conocí por primera vez un género, claro, han sido tremendamente importantes para mí. No porque lo que hayan hecho por Alfredo Espinosa como tal, sino por lo que han hecho por mi experiencia, lo que me han dado a mí esos personajes, y lo que le han dado al cine, y lo que le han dado al teatro como posibilidades en este país. Y en ese sentido, o sea, bueno, en la experiencia teatral debes estar preparado, es decir, para todo, o en algún momento sentiste que uno de estos personajes, no sé, te hizo sentir incómodo, vergonzoso, o estás preparado definitivamente para todo. Yo cada vez que entro a escena, así haya sido después de la función número 300 de Ladies Night, o después de la función número 300 de Zabalita, cada vez que entro a escena, me muero de miedo. Yo no puedo pisar en el escenario sin temblar, y no termino la obra sin estar absolutamente asustado por el enfrentamiento que implica el hecho actoral, el hecho de dejar de ser uno mismo por un lapso de tiempo determinado en el cual no puedes cometer el más mínimo error, y en el cual estás sometido al juicio del público que está viendo tu trabajo. Yo tengo pánico, tengo miedo, nunca estoy seguro, nunca creo que lo que voy a hacer en ese momento es lo mejor de, o la mejor función, o la mejor actuación. No, siempre tengo miedo. ¿Y recuerdas algún papel en especial, como de una anécdota, no sé qué hayas dicho, chuta, y ahora, no sé? Ha habido cosas que me han pasado que han sido tremendas. Una vez en Quito con K, donde yo tenía un personaje que se llamaba Ángel K, que era un personaje violento, duro, fuerte, una vez me llevé conmigo por descuidado toda la escenografía hacia atrás. Cayeron cuatro, cinco, seis, siete telones en la escenografía, y cuando eso pasa, como dicen los Floyd, the show must go on. O sea, tienes que seguir actuando, pero además tienes que incorporarlo. Un buen actor es aquel que es capaz de incorporar ese tipo de accidentes a la escena. Entonces, sí, esto era parte del show. Es decir, sin salir, de alguna manera lo incorporé. Lo mismo me pasó con el estreno de Frankenstein, en donde teníamos un barco, un hermoso barco que tenía que abrirse para luego ser el laboratorio del doctor Frankenstein, y una serie de cosas. Y el barco se destruyó en escena. Se destruyó, se partió, se rompió. Los hilos de la tela del barco empezaban a cruzarse por el escenario y empezaba a aparecer una suerte de telaraña que, claro, si no lo manejábamos bien actoralmente, habría podido rompernos la concentración, destruirnos en el escenario, y más bien al final hay gente que decía qué bacán la propuesta escenográfica, qué loco, ¿y cómo van a volver a hacer esto en la próxima función? Y entonces ahí hay que decirles, no, tuvimos una falla técnica brutal. El barco se rompió, el barco se destruyó. Ah, pero nosotros vimos que ustedes sacaron la obra. Sí, un actor tiene que sacar la obra, sea lo que sea, y pase lo que pase. Y sí, hay momentos terriblemente incómodos, pero no puedes dejar traslucir la incomodidad del actor, porque el personaje en ese momento tiene que vivir no la incomodidad del actor, sino su propia incomodidad. Y ese es el ejercicio de la actuación. Y adicional a esto, ¿recuerdas tu primer papel teatral, tu primer rodaje en televisión? ¿Cómo fue? Wow. Profesionalmente hablando, mi primer personaje fue a los 14 años. Montamos una obra de televisión. Bastante joven. Una obra de teatro que se llamaba Los Televisones, de un autor peruano en el Teuc, en el Teatro de la Universidad Católica, recuerdo que era una crítica muy poderosa a la televisión. Usábamos unas máscaras gigantescas. Fue muy, muy, muy hermoso. Pero yo antes de eso ya había tenido mis propias experiencias teatrales muy inconscientes de alguna manera. Me acuerdo, por ejemplo, yo que entré un grupo de 20 chicas en el grupo de danza del colegio cuando yo tenía 5, 6, 7 años. Yo era el único hombre. Y me encantaba. Y gozaba profundamente eso. Y no había nada que me afectara en términos de masculinidad o con lo crueles que suelen ser los guaguas, ¿no? Desde pequeño siempre tuve una inclinación muy fuerte por la representación. Y luego con el tiempo fui entendiendo que esa inclinación por la representación tenía una relación con mi personalidad. Yo siempre he necesitado expresar, decir. Y la mayor posibilidad o la más completa de expresar y de decir está efectivamente en el teatro. Totalmente. Es voz, es cuerpo, es emoción, es trabajo en equipo, es drama, es conflicto. Así que el nerviosismo del que te hablaba hace un momento tiene que ver evidentemente con la responsabilidad profesional, con la responsabilidad de hacer siempre una buena función como el tuyo. Como el tuyo al entrevistar. Sí, efectivamente. Pero es un placer. Es un placer absoluto. No puedo mentir. Actúo por placer también. Qué gusto que nos compartas esto. Y a propósito de esto vamos a ver un pequeño fragmento de uno de tus trabajos. Ay, qué chévere. Marta. 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 Vamos. Vamos. Pidí un deseo. Déjate de niñerías. ¿Quieres? Es solo para ver si se cumplió de anillo. Ok. Voy a pedir un deseo. Como te has portado mal conmigo toda la noche... ¿Yo? Voy a pedir... un castigo para ti. Se prendieron los ojos del anillo. Comenzaste otra vez. ¿Sabes qué? Voy a tener que deshacerme este anillo. Oye, ¿por qué hiciste eso? ¡Andrés! ¡Andrés! ¡No! ¡Andrés! 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 ¡Hijo de madre! Ni la rosa de Guadalupe se atrevió tanto. ¡Qué loco! Esa es una cosa hermosa. Es un recuerdo hermoso. Es una serie de televisión que se llamaba La zona oscura dirigida por Pequi Andino. La única serie de terror que se ha hecho aquí en el Ecuador hasta ahora. Y de eso son 20 años o más. Claro, yo lo ve. Yo veía esta serie cuando era pequeña. ¿Cómo? Esta escena, ¿cómo? O sea, hace unos... Sí, 20 años. ¿Cómo fue la escena? Por lo menos 25. Por lo menos 25 años. Sí, sí, a de ser. ¿Cómo sentiste esta escena del ruedo ahí? Ese atropellamiento lo hicimos en... Creo que es la Guayaquil en la zona en la que baja la ronda. Porque, claro, la única forma de que el cuerpo ruede, de que el carro tenga una capacidad de frenar invirtiendo la dirección, etcétera, etcétera, era efectivamente en esta calle de la ronda, pues. Y, claro, fue aterrador. Fue absolutamente aterrador. Pero yo en ese tiempo no le tenía miedo a nada. Entonces... No le tenías miedo al éxito. Debemos haber repetido unas 20 veces la escena porque el chofer que manejaba el camión llegaba y frenaba siempre un metro antes, 90 centímetros antes, un metro 20 antes. Y yo decía, llega, es mi responsabilidad. Yo soy el que tiene que evitar el accidente, no eres tú. Hasta que, efectivamente, el camión llegó hasta acá. Y ahí no había dobles. Y eso... No, que bafío siempre he hecho... Siempre he sido doble de riesgo y doble de acción. Y me han pasado cosas peores que esas. ¿Y cómo cuáles? Una vez me tocó bajar en una bicicleta sin frenos, una bajada de una gradiente de cuánto sería pues un grado de... Digamos, casi 90. Estoy exagerando. Pero era una bajada de este estilo en la que yo tenía que llegar a toda velocidad abajo y me esperaba el camarógrafo tomándome de frente la bajada y yo tenía que simular la caída. Una caída no la puedes simular. O la haces o no la haces. Entonces, yo bajaba a no sé cuántos kilómetros por hora. La cámara estaba a dos o tres metros de la bajada. Tenía que botar la bicicleta a un lado y saltar por encima de la cámara y darme un rol para no destrozarme cuando caía al otro lado. Fue un éxito esa escena. Fue un éxito. Tienes que pasárnosla. Queridos amigos, Alfredo Espinosa nos acompaña esta noche pero ya volvemos con más de él después del corte comercial. Un café es un café pero un buen café te cambia el día. Nosotros sabemos el café. Coffee Up el buen café. Volvemos. Estamos de vuelta aquí en Pegando Cháchara con el actor Alfredo Espinosa. Hemos visto uno de sus trabajos hace algunos años atrás. Cuéntanos cómo te sientes después de ver este video después de algunos años. ¿Cómo te sientes? Es lindo haber vuelto a recordar un proyecto tan importante como el de la zona oscura. Esos eran tiempos difíciles, eran tiempos complejos. Esa fue una apuesta muy hermosa que no tuvo continuidad en la televisión nacional por la falta de visión de los medios de comunicación. Y ese es el problema del que hablábamos antes. Los medios de comunicación no han modificado sus niveles digamos de responsabilidad social si quieres con respecto al término porque han seguido sosteniendo series basadas en prejuicios basadas en ideas preconcebidas en ideas de mercado en ideas falsas. Los medios de comunicación siguen tratando al público ecuatoriano como un público inculto ignorante y tonto y no lo somos. El problema es que si solo nos dan eso es lo que consumimos es lo que consumimos porque es lo que hay no hay más. ¿No? y proyectos como ese tuvieron un apoyo muy corto en el tiempo. El momento en que vieron que costaba que tomaba tiempo que tenías que poner las bucetas del canal las cámaras los técnicos al servicio de un producto de esa naturaleza te dejaban hacer 10, 15, 20 capítulos de la serie y luego la cortaban. La cortaban porque probablemente la rentabilidad no era tan sólida pero nunca lo iba a hacer si no permitían que el río continuara su curso pues o sea todo lo lo eliminaban ipso facto y este era un gran proyecto. Fue súper lindo verme a los años en la zona oscura. Qué chévere es agradable que te haya gustado la sorpresa que teníamos para ti y vamos a ver algo un poco más reciente un fragmento de algoritmo por favor. Veamos. No dejas comer ni vestirse loco. Incicur. ...hectarias en aloburo en la provincia de Imbabura. Lo que quiero decir es que mis terrenos no están en venta y por esta cifra menos aún. Solo tiene una pequeña deuda con el SIR. Podemos citarlo. Bienvenido al servicio inquisitorio de sus rentas. Su dinero al servicio de nuestros políticos. El total de la deuda a pagar es de 22.500 dólares. Realice el pago inmediato y en efecto retroactivo a su hija por pensiones alimenticias. No puede ser que este hombre haya tenido bienes escondidos. Escondidos. ¿Qué es esto? Mis honorarios. Y le toca pagar más de lucas 200 de cuenta. Ese personaje me da un poco de risa porque es como que te cae todo encima. Cuéntanos un poco o sea nos puedes contextualizar un poco la producción. Algoritmo nace de una historia de la vida real del dueño digamos entre comillas dueño y productor de la película. Un médico imbabureño un hombre con intereses de lo más diversos bien profundos un tipo bien divertido. Él tuvo un mal divorcio y decidió contar su historia. Pero claro no podía él entendía claramente porque es un tipo inteligente que no podía contar la historia sin contextualizarla y como tiene intereses culturales digamos intelectuales amplios la vinculó con el tema de la comunicación y la información y terminó resultando la historia de un arquitecto en un mal divorcio cuya esposa se junta con mafias jurídicas y con mafias del mundo de la tecnología y de la comunicación que empiezan a medir a través del teléfono y del internet cada uno de sus pasos cada uno y claro pueden anticiparse a todas las jugadas o las posibilidades de definir el futuro de este hombre y terminan destruyendo la vida le multan en el SRI le ponen multas falsas los policías le agarran por cualquier cosa porque claro como ahora el que dispone de la información tiene posibilidades de control absoluto quieren incluso interferir en las posibilidades de la relación con su hija que es un poco lo que detona la rabia y la bronca de este hombre en contra del sistema un poco de eso es que va algoritmo es como eso te despiertas un día y todo absolutamente todo te sale mal y te quieres morir y te quieres morir cuéntanos Alfredo si tú sientes que hay alguna diferencia o cómo recuerdas cómo recuerdas a los actores de tu época y si consideras tú que hay una diferencia con los chicos que se dedican a esta carrera a la carrera teatral de cine wow esa es una pregunta compleja ahorita si bien ha crecido y ha crecido mucho el mundo del audiovisual y el mundo del cine no ha sucedido exactamente lo mismo con el teatro por decirte en mi época no tenías tú donde estudiar cine en el Ecuador ahora tienes por lo menos seis, siete, ocho, nueve, diez institutos en donde tú puedes estudiar la carrera de cine en Quito vinculada al tema de la actuación el problema es que los institutos creen que con unas pocas horas de actuación están formando actores y los chicos que estudian cine hoy en día no solo creen que son cineastas no solo creen que son directores sino que creen que son guionistas que son directores que son productores y que son actores y eso es muy grave porque eso está formando un personal que asume que tiene la posibilidad de hacerlo todo bien es decir desmerece los distintos oficios de la producción cinematográfica en función de un hombre orquesta de un hombre siete oficios y catorce necesidades o sea eso se ha adaptado igual en realidad algunas profesiones está ligado como el tema de polifuncional pero en realidad siempre hay una especialización en algo en particular sí y eso está muy mal o sea el hecho de que tú hoy en día tengas una carrera no sé como abogado y hagas una maestría en la flaxo en producción audiovisual no significa pues que tú seas un cineasta un cineasta abogado no o sea zapatero a tus zapatos ¿no es cierto? ¿por qué el que hace la maestría en audiovisual no puede ir a defender casos ante el juez? ¿por qué la profesión de abogado amerita el título de abogado y la otra no? hay un problema y hay un problema grave la polifuncionalidad puede serte muy útil para ver desde una perspectiva amplia el ámbito de acción que tú tienes pero eso no significa que tú puedas reemplazar en el oficio a un especialista pues claro o sea está digamos está un poco está relacionado vinculado pero igual existe una brecha sí y grave y es parte del problema de la calidad de la producción nacional porque terminan sin especializarse esos chicos se gradúan de cualquier instituto y no terminan de especializarse con el nivel y con la fortaleza que requiere la labor de un escritor de guión o la labor de un actor o la labor de un director o la labor de un sonidista y eso le causa un grave daño a la producción nacional Alfredo conocemos hemos visto de cerca y nos encanta la forma en la que has puesto en escena tu rechazo frente a la realidad política del país en obras como Tocando Fondo por ejemplo que es una obra además que está enriquecida de coyuntura nacional y que es importante que mejor forma que el teatro para expresar lo que muchos no se atreven a decir en algún momento posterior a este tipo de obras a obras como esta ¿has sentido algún tipo de persecución política? Te soy honesto no en virtud del teatro el único acto entre comillas de persecución política que nosotros sufrimos fue un un desatinado intento de Orlando Pérez en su época de destruir una adaptación que nosotros decimos de uno de los grandes clásicos del teatro Henrik Ibsen una obra que se llamaba El enemigo del pueblo en donde evidentemente hicimos una adaptación de una obra de más de 150 años a la realidad nacional y curiosamente coincidía pues el tema de la corrupción pero eso ya no era culpa nuestra era culpa de Irse y si ahí sufrimos algún pequeño intento de desacreditarnos en la prensa nacional etcétera pero el teatro tiene todavía poca difusión en nuestro medio entonces no es una preocupación a gran escala como la televisión como puede ser la televisión o como puede ser ni siquiera el cine te diría pero la televisión como podría ser la televisión básicamente que esa sí ha matado y esa sí ha destruido proyectos yo no sé si ustedes que son bastante más jóvenes que yo pudieron vivir lo que fue en su momento la primera época de Vivos por ejemplo Vivos con este extraordinario actor ecuatoriano que es David Reynoso no puedo dejar de reconocer que es un imitador extraordinario un gran actor tuvo una primera temporada que era alucinante y políticamente era estupenda pero duró eso duró una temporada Vivos perdió toda su capacidad de coyuntura política de crítica política en menos de lo que canta un gallo porque claro los canales de televisión durante mucho tiempo estuvieron ligados a la agenda política y a la agenda del poder en el Ecuador además con la particularidad del regionalismo del corporativismo y de una serie de factores que determinaban que tú no podías decir lo que querías en la televisión nacional entonces claro no eres sujeto de persecución política por la vía del teatro porque tu público no llega a tres millones de personas en el Ecuador me encantaría que eso ocurriera pero no lamentablemente no somos tan importantes para nosotros sí para nosotros sí vamos a compartir qué te parece este café tan delicioso 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 aprovechamos para recordarles si les gusta el café les invitamos a que sigan esta cuenta de Instagram coffee app news salud salud está delicioso quiero también aprovechar la oportunidad para para hacerte un obsequio de parte de tu Amalieta es un emprendimiento ecuatoriano de sublimación que se dedica específicamente a la elaboración de camisetas jarros en general la sublimación por favor espero que te guste y bueno ahora mismo no creo que te la puedas poner pero ¿por qué no? show show no si hicimos ladies night imagínate cuál es el problema ay qué linda chaplin uno de mis personajes preferidos muchísimas gracias qué bonita me encanta en algún en algún momento yo vi que tenías una camiseta con este personaje entonces consideré tal vez la idea mira mira ya ves no hay que desvestirse qué tal agradecemos por favor bueno agradecemos no por favor agradecemos totalmente a nuestros auspiciantes coffee app news no se olviden por favor de seguir esta cuenta en instagram tú a maglieta también y estamos aquí estamos también también tenemos aprovechamos la oportunidad de lo que hablamos de la música nacional para acompañarla con un curo que es un vodka ecuatoriano gruñones también es uno de nuestros grandes auspiciantes es una cerveza artesanal queremos agradecerte el día de hoy por habernos acompañado no sé si en algún no sé si nos puedas hacer nos puedas escenificar o compartir algo de tu esencia teatral esta noche nos encantaría esa es la que a mí me pone en aprietos porque no no me dijiste no traje nada estúpido ¿por qué no te miras un ratito al espejo con tu imbécil? ¿y yo? ¿por qué no te haces vos? pues que estás bien fiera digna hasta y no más hasta y no más esa es una parte del sabalito un aplauso por favor para Alfredo Espinosa recuerden dinos por favor Alfredo cómo te encontramos en las redes sociales en alguno de tus proyectos donde estás tú activo me pueden buscar como Rafael Alfredo Espinosa Cordero ese es mi nombre de pila y también como Magma Teatro Magma Teatro es la compañía que tenemos Sigrid perdón como Rafael Alfredo Espinosa Cordero y también como Magma Teatro que es la compañía que tenemos Sigrid Rodríguez y yo a través de la cual llevamos adelante todos nuestros proyectos en Facebook básicamente y en Instagram es diosito diosito Alfredo punto Espinosa punto actor Alfredo Espinosa amigos gracias por acompañarnos en una transmisión más de Pegando Chachara queremos hacerte también este obsequio de parte de Curo vodka Curo no lo olviden también no lo olviden cansar que bonito coffee up news tu amaglieta los gruñones gracias Alfredo te agrade estamos infinitamente agradecidos porque este es un espacio precisamente para compartir mucho sobre el ámbito artístico que tenemos en Ecuador nos vemos en una próxima transmisión de Pegando Chachara de Pegando Chachara de Pegando Chachara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.